En cierta ocasión, un cuervo robó un pedazo de carne a unos pastores y se posó en la rama de un árbol para devorarlo. Una zorra, queriendo arrebatarle ese pedazo de carne, comenzó a halagarlo. Empezó a decirle que era un animal muy bello, que su plumaje era muy brillante, y le dijo además que sería un excelente candidato para ser el rey de las aves. El cuervo empezó a creerse importante, empezó a creerse todos esos elogios y empezó a subirsele el ego y la vanidad. Excepto, le dice la zorra, por un detalle, serías un buen candidato para ser el rey de las aves si tuvieras una bonita voz. El cuervo entonces, para demostrarle a la zorra que no le faltaba la voz, soltó el pedazo de carne para lanzar con todo orgullo un fuerte grito. Como era de esperar, la carne cae y la zorra pues se lanza sobre ese pedazo de carne y huye, no sin antes decirle al cuervo. Amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras entendimiento, serías un buen candidato para ser el rey de las aves. ¿Qué aprendemos de esta fábula? Cuando te adulen, es cuando con más razón debes cuidar lo que eres y lo que tienes. Porque a veces por prestar atención a esos elogios, a esas adulaciones, te descuidas de eso que eres y tienes, como le pasó al cuervo. Cuidado con la vanagloria, cuidado con la vanidad, porque puede hacernos perder nuestro horizonte, puede hacernos perder el rumbo de eso que somos o de eso que tenemos. La vanagloria, la vanidad hace que nos desviemos del propósito, del por qué estamos en un cargo, del por qué estamos en una vocación, del por qué estamos en un lugar. La vanagloria nos hace perder eso que somos y eso que tenemos. Y la palabra lo dice todo, vana, algo que no vale, gloria. Es una exaltación vana. La vanagloria es entonces una hinchazón y una hinchazón no es grandeza, es enfermedad. Hermana y hermano, cuidado con la vanagloria, que no te sucedan las del cuervo. El evangelio de este día es Juan capítulo 8, del 51 al 59. Miren las palabras de Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica. Eso aprendemos también de Jesús, la humildad. Él, a pesar de que es el Hijo de Dios, hace muchos milagros. Él no se vanagloria, no se glorifica a sí mismo. Y aquí les dice precisamente a los judíos, es mi Padre quien me glorifica. Por eso que los elogios, que las adoraciones no te hagan perder el rumbo de eso que eres, de eso que haces o de eso que tienes. Sea humilde. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.